¿Qué es el espacio de calidad? ¿Qué es el espacio de calidad? ¿Qué es el instituto que tú diriges? ¿Qué es lo que hacéis para las compañías? Mira, gracias por la presentación, me ha encantado, parece que me has leído perfectamente. Te he entendido. Sí, tienes estabilidad. Desde el instituto lo que hacemos es, siempre decimos, para cambiar las cosas tienes que cambiar primero tú mismo. Entonces, trabajamos para las empresas, para las organizaciones, a través de impactar en las personas que están dentro de la organización. Y como tú has dicho, es un enfoque muy práctico. Es decir, la teoría de la inteligencia emocional parece que todo el mundo la conoce, desde el libro de Goldman, pero ¿cómo la llevamos a la práctica? Entonces, tenemos ejercicios muy prácticos, con pasos muy esquemáticos. Vale, cuando hay esta situación, hacemos esta práctica. Cuando hay esta, así, manual de cómo llevar una reunión. Importantísimo. Claro, pero muy sencillo, porque es verdad que si nos liamos en teorías, en el día a día, luego en la empresa, nos olvidamos y no sabemos cómo utilizarlo. Necesitamos soluciones, Gemma, soluciones concretas. Y simples. Y simples. Al final, lo simple es lo complejo, en realidad. Es decir, la simplicidad es el resultado de haber eliminado lo complejo. Mucha complejidad, la complejidad sobre la complejidad no nos ayuda a nada. Nada. Se trata de hacer fácil lo difícil. Claro. Por ejemplo, en ocasiones, algunos directores me dicen, hombre, pero conectar con el equipo es muy complicado porque no tengo tiempo. Bueno, ¿cuánto cuesta un buenos días? ¿Cuánto tiempo gastas con un buenos días? Con una mirada a los ojos, ¿no? Con empezar una reunión preguntando cómo estás, conectando con la mirada. Esto no cuesta nada. Claro. Y la otra persona se siente observada, se siente... Escuchada. Escuchada. Respetada. Claro. Yo he estado en muchas reuniones con un ambiente helado, donde hay un silencio tenso. Nadie miraba a nadie. Nadie mira a nadie. Solo los papeles. Y hay un miedo en los papeles. Y hay un miedo en el aire. La gente se esconde, ¿no? Sí. En las pantallas y en los papeles. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo vas a sacar resultados de esa reunión con ese equipo que está asustado, bloqueado? Con este ambiente, sinceramente, no creo que podemos conseguir grandes cosas. Ni creatividad, ni ideas nuevas. Valor añadido. Claro. Entonces, bueno, se trata de pequeños trucos para ir cambiando estas cosas. Estos trucos, me imagino que desde el instituto que tú diriges, el Instituto de Inteligencia Emocional, los habéis ido construyendo a partir de las experiencias concretas, ¿no? Sí. Yo he pasado, de hecho, gran parte de mi carrera profesional en el mundo de la empresa. ¿Multinacionales? Multinacionales, en auditoría, en el área financiera. He sido directora financiera, luego directora general y claramente fue prueba-error, ¿no? Yo fui aprendiendo a tratar a las personas a base de tener equipos y de entender cómo cada persona funciona mejor, que también todos somos diferentes. Esto es muy importante. Hay un gran experto que es Conor Neal, que es un experto en comunicación, que es un profesor de IS muy importante, que él dice que hay dos tipos de directivos. Los que juegan a las damas y los que juegan al ajedrez. A las damas es tratar a todo el mundo igual, y todo el mundo no es igual. Y el ajedrez es tratar a todos distintos, ¿no? El caballo, el peón, el alfil, la reina. Por tanto, jugar al ajedrez, ¿no? Sí. Pues yo, como te decía, ¿no? Hay una parte de experiencia que se vive yo, lo viví en mi propia piel, y luego también es verdad que me fui a formar a Estados Unidos, en el Instituto de Inteligencia Emocional para la Diversidad en Los Ángeles. Está en Los Ángeles. Sí. Y allí, pues recibí toda la metodología de su sistema, y es con la metodología que yo trabajo. Tenemos un acuerdo y estoy implantando su metodología. ¡Qué maravilla! Estás con la metodología de ellos, implantándola tú aquí. En España. ¿Cómo una reunión? Hablemos de una reunión. Ahora estamos en una mesa, esto tiene pinta de despacho, tiene pinta de reunión, ¿no? De mesa de reunión. ¿Cómo puede transformarse una reunión? Dinos cuatro cosas básicas que tú creas que son transformadoras para organizar una reunión. Bueno, primero, por ejemplo, lo que te he dicho, conectar con la mirada, con el otro, ¿no? Cuando llegamos aquí, hola, ¿qué tal? Nos sentamos, hay una conexión. Yo creo que las personas no se pueden entender sin conexión, ¿no? Es un punto de base, ¿no? Claro. Conexión humana, ¿no? Y luego, una aceptación del otro, también, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo mi punto de vista, pero el otro puede tener su diferente opinión. Para llegar a acuerdos, no puede estar solo en mi lado, ¿no? Partimos de realidades o de visiones distintas, ¿no? Sí, sí, sí. Después, la escucha, es muy importante. En reuniones, mucha gente no escucha. La escucha activa, ¿no? Parece que escuchan. Exacto. Y también, lo has mencionado tú, en alguna ocasión, el silencio, que va relacionado con la escucha. Cuando estás escuchando, estás en silencio. O cuando hay un tema que tenemos que trabajar, puede haber un silencio reflexivo. De decir, bueno... Y luego, claramente, hay una parte práctica, que es, ok, acta de la reunión, temas que tenemos que tratar y plan de acción. Salimos de la reunión con los tres o cuatro puntos, qué vamos a hacer y el acuerdo, quién lo hace, cómo lo hace y para cuándo. Y responsabilidad de cada uno, ¿no? Exacto. ¿Qué haces tú, qué haces tú, qué haces tú, qué haces tú, no? Exacto. Y esto es muy sencillo. El quién, cómo y el qué, ¿no? Y muchas veces hemos pasado dos o tres horas de reunión y salimos de la reunión y nadie sabe, al final, esto, cómo he quedado, quién lo hace. Exacto. Y esto no es tanto inteligencia emocional, pero sí es un aprendizaje de la experiencia, ¿no? Claro, muchas veces la gente se pasa la vida reunida y la gente habla del trabajo. He trabajado tanto, voy tan estresado, llevo tantos días sin parar de trabajar. Claro, la gran pregunta es, ¿y de qué te ha servido? ¿Y qué proyecto has cerrado? ¿Cuál es el valor añadido? Lo importante no es cuántas horas he trabajado, cuántas reuniones he hecho, sino para qué ha servido todo ese esfuerzo, ¿no, Gemma? Exacto. Y como yo creo que la gente, cuando está en ese sistema de decir, ostras, he trabajado tantas horas, no está satisfecha, realmente tampoco ve el resultado del trabajo, ¿no? Estás en una dinámica negativa, es decir, mira, me han hecho pasar tantas horas en una reunión, no hemos concluido nada, sales con una emocionalidad negativa, ¿cómo lo vas a cambiar esto? O sea, vas a acabar todo el día en negativo. O sea, si no somos capaces, claro, como líder, como director, de gestionar la reunión, que salgamos en una positividad, ¿no? Que el equipo se vaya de la reunión mejor que ha entrado, ¿no? Yo creo que este es un... Esto es importante, como liderazgo. El verdadero líder hace que la gente, si viene bien, salga mejor. Claro. Igual que es importante, como abrir la reunión con esta conexión, yo a veces hago ejercicios donde tenemos que hacer una primera vuelta muy rápida de decir, ¿cómo estamos emocionalmente? Aunque no tenga nada que ver con el trabajo, ¿cómo has venido hoy? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo está tu familia? ¿Fin de semana? Y este puede ser dos minutos por persona. Está muy bien. Igual hay que haber una dinámica de cierre de la reunión. Vale, ¿cómo estamos? ¿Hemos quedado así? Venga, pues venga, energía, estáis bien, lo tenéis claro. Y salir también en positivo, ¿no? Claro, claro. Para mí esta es una gran forma de gestionar el tiempo. Es clarísimo. Desde el Instituto de Inteligencia Emocional habláis de transformación cultural y habláis de cosas que me parecen extraordinarias. Por ejemplo, habláis de cultura sana. Esto me encanta. Una cultura organizativa sana es una cultura que promueve y que consigue estos objetivos, que es agilidad en la toma de decisiones, alineación del equipo, reuniones cortas y eficientes, reducción de la rotación y retención del talento, empoderamiento de los equipos y más felicidad de los equipos. Ahora hablaremos de la felicidad, que es un tema que me interesa mucho. Esto de la cultura sana es fantástico, ¿no? Promover la cultura sana en las empresas. Porque hay mucha cultura sana. Tú entras en una oficina a veces y ves cosas que son intangibles, pero que son muy tangibles. Claro. Ves las caras, ¿no? Ves la posición corporal, por ejemplo, ¿no? Ves a la gente, pues hombre, si la ves así, ¿no? Así cerrada, ya ves que no está bien esa persona. Ves gente alegre, con una sonrisa. Dice mucho también la parte corporal, ¿no? Sí, el lono verbal, ¿no? Dice el lono verbal y después el ambiente de la oficina, cómo está decorada la oficina, es abierta, es cerrada, la ubicación de los líderes, cómo está ubicado el equipo, si están en mesas compartidas o no. Hay cosas más que se pueden ver, se pueden constatar, pero efectivamente hay muchas cosas que no se ven y están, que es la forma de actuar que no está escrita, ¿no? La cultura es esos comportamientos o esas normas que nadie las ha escrito, pero que todo el mundo las sigue. Pero rigen de una manera muy concreta y muy estricta, rigen las reglas de juego y la gente las sigue, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay culturas donde no se puede contradecir al jefe. Pues esto no está escrito en ningún sitio. Claro, sería muy fuerte, ¿no? Que pusiera prohibido llevarle la contraria al jefe, ¿no? Exacto. Pero se sabe que no se puede hacer y cuando entra una persona nueva, pues enseguida hay algún compañero que dice, oye, cuidado, no le lleves la contraria en la reunión, porque... Y estas son las pequeñas cosas que construyen una cultura. Y esas son las cosas que debemos investigar cuando hacemos un trabajo de transformación cultural. Conocer. El líder debe entender cuál es la cultura que está manejando en esa organización y ver qué cultura queremos llegar a tener. Queremos llegar a estar en un entorno donde se puede compartir la opinión sin consecuencias negativas o no. Porque esto implica mucho en cuanto vas a innovar o no vas a innovar. Gemma García Godall, fundadora, socia y directora del Instituto de la Inteligencia Emocional, gracias por recordarnos que las compañías son territorios en los que se puede ser feliz, se puede producir mucho, se puede ser creativo e innovador, se puede ser muy competitivo, pero mirando a los ojos, con sensibilidad y, digamos, entendiendo qué significa el siglo XXI y los nuevos valores y las nuevas coordenadas. Gracias a ti, David. Un placer. Un placer. Un placer.